Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Si habéis visto el título, tenemos más compras de la compañía francesa Red Art Games. Por fin me llegó el segundo paquete. Si visteis el vídeo anterior, eran las rebajas de primavera, que pusieron juegos realmente tiradísimos de precio. Hice un primer pedido de 7 juegos, que me llegó, y otro de 5, que estaba tardando mucho. Al final ha tardado un mes y 20 días en llegar. Es problemas que hay aquí en las aduanas, que están colapsadas, porque es un paquete de Francia, que por ejemplo en Península tarda 4 días. Aquí, pues mira, un mes y 20 días. Ya estaba un poco mosqueado, pero bueno, cuando al final llega, pues se te pasan las penas. Red Art Games, ya habíamos dicho, es una compañía de lo limité RAM, que saca juegos en tiradas limitadas. Suelen ser juegos indies, que se encuentran en las historias bastante baratos, pero si los quieres tener físicos, pues mira, pagas y los tienes. Y la verdad que estos los pusieron muy baratos. El primer paquete, la media, eran sobre los 10 euros, y este subió un poquito. Y cada juego se ha quedado de media a 12, que sigue siendo muy barato, porque los gastos de envío son muy económicos. Son 7 euros el paquete de 5 juegos, que fue lo mismo que me cobraron por el de 7. Como decía, son 5 juegos, pero voy a rellenar el vídeo con 2 juegos más de Red Art Games comprados en Amazon, porque algunos juegos sí están en Amazon. Unos sí, unos no. Yo creo que son, dependiendo de las tiradas, o si son multidioma, etc. Bueno, vamos a empezar entonces a enseñar los juegos. En lo que es el paquete de Red Art Games venían 3 juegos de PlayStation 4 y 2 juegos de Switch. Ellos también tienen juegos de PlayStation 5, también tienen de Vita, y podéis visitar su página, que sigue habiendo juegos en stock. Y aunque no estén ahora mismo rebajados, pues suelen salir bastante económicos. Bueno, primer juego que me estoy enrollando. Blind Men, los hombres ciegos. Este, curiosamente, aunque sea de Red Art Games, viene en multidioma. Ahora os lo leo un poquito. Y la mayoría de estos juegos, pillados en la propia web, son limitados a 999 copias. O sea, son, ya os digo, tiradas muy limitadas. Y muchos de ellos todavía quedan. Algunos se van agotando, pero no es lo típico que se agotan nada más salir. Algunos sí, pero hay bastante catálogo en la tienda por si queréis echar un vistazo. Vale, este viene en... Bueno, pone one year, o sea, en francés, en inglés, one player, un jugador, un jogatore. Español, italiano, francés, inglés. Two agents on a mission. Dos agentes en una misión. Vamos a leer español. Ayuda a Kigan a convertirse en un aspirante supervillano. Sus planes se frustrarán o tendrán éxito. Esto es como una visual novel de espías. Es indie, obviamente, y es de Artalaika Games. Aquí lo pone, Artalaika Games. Y luego aquí pone Red Art Games. En el paquete anterior todos venían con funda de cartón exterior. Y en este, menos uno de Switch, todos vienen también con la funda. Lo que también dije la otra vez, que parece que me estoy repitiendo mucho. A ver, estos juegos no merece la pena abrirlos porque los podéis comprar, yo creo que incluso en rebajas, pues, de 2 a 5 euros, que no valen más. Entonces, si tú lo abres, una edición tan limitada ya le estás quitando un montón de valor. Y sinceramente, si tienes interés en jugarlo, te trae más cuenta de gastarte los 2, 3, 4, 5 euros en la story y jugarlos. Además que suelen estar en diversas plataformas. Bueno, pues Blind Men. Los personajes tienen una estética un poco japonesa, pero me da que no es un juego japonés. Aunque imita la estética de Visual Novel japonesa, pero con gráficos un poco pixeladillos. Bueno, pues este es el primero. Yo creo que un juego, pues, interesante. Ya dije que estos juegos, más que nada, es para darle así variedad a la colección. Y no soy de comprar juegos de estas tiendas tipo Limited Run, a no ser que se pongan, pues, baratos como ha sido el caso. Vamos con otros 2 de Play 4, que son de una misma saga, o sea, es la primera parte y la segunda parte. Una saga que no tiene más. Que es Awesome Pea. Agüesome, pero que se pronuncia awesome. Una palabra que me encanta en inglés, awesome. Como... Guay, ¿no? El guisante guay, Awesome Pea. Welcome to the world of Awesome Islands. Este, si nos fijamos, imita el color, digamos, de lo que sería un juego de Game Boy. Y es un juego, pues, de plataformas, que somos un guisante. Y creo que, pues, lo típico. Tenemos que ir cogiendo monedas, pasando fases y plataformeando. Aquí ya viene debajo... O sea, menos lo de Welcome to the world of Awesome Islands. Ya el resto viene en francés. Obviamente para un solo jugador. Bienvenido al mundo de las islas estas maravillosas. Dice... Voy a intentar traducir del francés directamente. Gráficos pixel, estilo de arte inspirado en los juegos retro. 30 niveles diferentes y una banda sonora retro. Aquí pone... Janet... Esto nunca lo he conseguido... Porque venían juegos de esta compañía. Parece que pone Janetinef Yu. Janetinef Yu. Y luego, pues, Red Art Games. También viene con la funda de cartoncito. Y este... Bueno, por ahora estos, obviamente, ninguno lo he visto yo en Amazon. Ya los de Amazon sí veremos que están en Amazon. Y luego la segunda parte que es Awesome Pi 2. Greedy Pi is back. El guisante avaricioso ha vuelto. Greedy Pi es de Retour. Lo típico. Gráficos pixelados de estilo retro. 25 niveles. Mira, a este le quitaron 5 fases. 25 fases. Y la banda sonora retro... Epostuflant. Epostuflant. No sé qué significa. Epostuflant. Eso me lo tengo que mirar a ver. Pero es una palabra bien rara. Epostuflant. Bueno, vemos al guisante. Vemos ahí unas monedas. O sea que parte de la gracia es coger monedas. Y bueno, vamos a verlos junticos. Los dos juegos de Awesome Pi. Que de estos juegos que tengo yo en mi mano. Se supone que solo existen 999 copias. En Tulemon. En todo el mundo. Y vamos con dos juegos de Switch. Estos de Awesome Pi. Y el de Blind Men. Me suena que solo estaban en Play 4. Y este, por ejemplo. De WarTech Fighters. De Switch. Sí, sí que estaba también en Play 4. Vale. Esto es un juego de combate espacial de mechas. Y para ser un juego indie. Tiene un nivel bastante aceptable. Aceptable, digamos. Di notas de notable. Y no es con gráficos, digamos. Retro de 8 bits. Es una cosa un poquito más moderna. WarTech Fighters. Los luchadores de la guerra tecnológica. O algo así. Y este es solo para un jugador. Es de la compañía Blowfish. Editado por Redard Games. Aquí vienen, por ejemplo, los idiomas. No sé si en los otros. En los otros no venía. Pero aquí pone inglés, alemán, francés. Español, italiano o ruso. O sea que este viene en castellano. Y dice, pues... Voy a intentar traducir del francés. Así un poco chapucero. Viaja a través de la galaxia. Las colonias rebeldes de Evos y Ares. Han unido sus fuerzas para combatir al Imperio Zatros. Con las armas más avanzadas. Jamás construidas. Los WarTechs. Una nueva dimensión de combate espacial. Los WarTechs son mechas. Con gran precisión y tecnología punta. O algo así. Creo que más o menos. El francés, así por encima leyéndolo, se puede entender un poquito por encima. Ahí os lo pongo. Si queréis practicar vuestro francés. WarTech Fighters. Es un juego también bastante interesante. Y de calidad gráfica superior al resto. Porque el resto son a lo estilo retro. Y el último que vino en el paquete de 5 es otro juego de Switch. Este es el único que no trae funda de cartón que se llama Stay. Y es como si fuera una aventura gráfica muy original. Bastante adictiva. Porque resulta que somos un chico que está encerrado en una habitación. Un poquito a lo so. Y simplemente está con un ordenador. Y en el ordenador hay un chat. Entonces hablando por el chat con diferentes personas tenemos que averiguar por qué estamos ahí y cómo salir de ahí. Y también se nos van a presentar creo que diferentes puzles. Y tiene finales diferentes. Leí una crítica de una revista que decía que era la única vez que según terminó un juego lo volvió a empezar. Porque quería descubrir más cosas. Porque según vayas haciendo o diciendo va cambiando todo un poco. Y los diferentes finales del juego o las diferentes decisiones que tomas te van a ir dando más información de una historia que parece muy interesante. Luego lo típico. También decían que a veces como muchos juegos de este estilo hay puzles que igual van a estar metidos un poco con calzador. Pero bueno, es la mezcla de puzles, aventura gráfica y una historia bastante misteriosa. Aquí los screenshots no nos van a decir mucho del juego. Pero son gráficos 8 bits y yo vi un trailer también y pintaba bastante bien. Bueno, aquí somos un chico que se llama Queen y eso. Estamos ahí. Esto es más difícil de traducir. Bueno, dice que trae unos DLCs también. Y novedades en el juego que salió originalmente. No sé en qué plataforma le han metido aquí un par de extras. No se lee el nombre de la compañía porque está pequeñísimo. Bueno, aquí pone Redart. Pone PQ, pero PQ es distribuidor también. Y la compañía es que no se lee. Agromenontismo o algo así. Es que se lee. Está emplateado y tan pequeño que es prácticamente imposible leerlo. Vale, aquí abajo vienen los idiomas también. Vamos a ver. Inglés, alemán, francés, italiano, español. Pt, no sé si es portugués. Ch, no sé qué es. Japonés y coreano. Lo de Ch me da que es chino. No sé por qué. Porque no tiene otra explicación. Y al venirte en coreano y en japonés puede que venga en chino también. Así que Sestay, también un juego interesante. Ya digo que son juegos que si no los pillas ahora, pues difícil pillarlos más adelante. Y completamos el vídeo con dos juegos pillados en la propia Amazon. Porque no estaban de oferta cuando los pillé estos de oferta. Y me salían más baratos pillarlos en Amazon por el tema del descuento de IVA. Y también porque a veces Amazon rebaja un poco los juegos. Dependiendo, ¿no? Y salen más baratos que en la propia web de Redar Games. Y además Amazon teniendo el Prime no te cobra el gasto de envío. Entonces tenemos un juego que llevaba mucho tiempo viéndolo. Nunca me decidí a pillarlo. Y dije, bueno, estoy con la tontería esta de Redar Games. Bajó un poquillo. Y lo pillamos. Creo que se me quedó en 17. Que es Legend of the Skyfish. Fijaros que este viene multidioma. Porque los que distribuye Amazon tienen que estar o suelen estar en multidioma. Es un juego de Crescent Moon. Inglés, francés, italiano, español viene. Y dice, sigue al intrépido Little Redhook en su viaje con Moonway para derrotar al monstruoso Skyfish. Este es un juego, digamos, entre comillas, a los celdas antiguos. Y bueno, por lo visto tenemos que enfrentarnos a un monstruo marino. Sabemos que es un bicharraco y tenemos una especie de caña de pescar. Y bueno, no es que sea de lo mejor en su estilo, pero ya que estaba animado, dije, vamos a pillarlo también. Este, por ejemplo, en la web de Redar Games está en PlayStation 4. También, pero en Amazon no está en PlayStation 4. O sea, que si lo queréis en PlayStation 4 tenéis que ir a la web. Pero bueno, también de lo en Switch lo pillamos en Switch. Y luego tenemos otro juego que parece que es muy divertido, muy muy divertido y muy original. Que se llama Double Kick Heroes. Los héroes de la doble patada. Dice, let's unleash the metal, desata el metal. Es para un solo jugador y viene en inglés, francés, español e italiano. Leo lo que dice aquí y luego os explico un poco de qué va este juego. Sobrevive en la carretera al infierno luchando contra un espectáculo épico de fenómenos. Bueno, esto no lo sé cómo lo han traducido. Vamos a leerlo en inglés. Butcher loads of zombies in rhythm with metal survive on the highway to hell fighting an epic freak show. O sea, la traducción del español a la de inglés no se parece a nada. Porque si traduzco la del inglés dice, butcher es un carnicero, ¿no? O sea, haz una carnicería con un montón de zombies al ritmo del metal y sobrevive en un autopista al infierno. Eso es por lo de Hawaii to hell de DC DC. En un freak show épico. Bueno, a ver, esto es un juego de ritmo. Un juego de ritmo. Fijaros que vamos en este coche. Somos ahí una banda de heavy metal que van en el coche. Y a ritmo... ¿Veis abajo, no? Como los juegos de ritmo. A ritmo de pulsar botones vamos matando un montón de monstruos y zombies que se nos van acercando. Aquí vemos una horda de zombies. Aquí vemos, por ejemplo, un dinosaurio. Y es un juego muy, muy divertido. Muy original. Y este sí que tenía un montón de ganas de pillarlo. Este me rasqué un poquillo más. Este en la web de Red Art Games estaba a 35 euros. Amazon creo que lo bajó a 28. Y a mí se me quedó a 22 o 23. Que es un poquito más. Pero yo digo que este juego me interesaba muchísimo. A mí sabes que me gusta el metal y lo ponen muy bien. Hay, por ejemplo, un juego de Switch que se llama Metal Tales. Que es como un diablo de heavy metal. Pero ese las críticas lo ponen muy mal. De tos más, si en algún momento baja bastante lo pillaré. Pero cuando lo había anunciado y... Ah, qué guay. Pero luego se me quitaron las ganas. Pero este sí que mola bastante. Y eso, a ritmo de guitarrazo. A destruir todo tipo de bichos. En un juego de ritmo muy, muy interesante. Pues vamos a repasar entonces las compras de Red Art Games. Tenemos dos juegos pillados en Amazon. Que son de Switch los dos. Legend of the Skyfish y Double Kick Heroes. Y luego ya los cinco que venían en el famoso paquete. Que parecía que nunca iba a llegar. Vamos a hacer el pokercillo. Tenemos 2D Switch. Obviamente juegos muy diferentes entre sí. Que es el Stay. Digamos que es como una aventura gráfica puzzle. En el que tenemos que averiguar por qué estamos encerrados. Y como salir de una habitación a través de un ordenador. Que tenemos chateando con gente. Con diferentes finales. Y un juego de batallas espaciales de mechas. Obviamente en 3D. Que es WarTech Fighters. Que no es en la onda, digamos, pixel art del resto de juegos que hemos pillado. Y luego tenemos los 3D PlayStation 4. Que son los dos del guisante asombroso. Ozone Pi. El 1 y el 2. Juegos al estilo Game Boy. De plataformas. Y luego está Visual Novel. Pixel art. De agentes secretos. Que se llama Blind Men. Hombres ciegos. Pues yo creo que han sido adquisiciones muy interesantes para la colección. Dando PlayStation 4 como Switch. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. Que nos falta nadie. Dando PlayStation 4. Gracias.